Ausencia ingrata como torturas mi vida Hola yo soy Mauro Mosquera Sigan aquí con mi amigo Álvaro el DJ Fantasma Ausencia ingrata como torturas mi vida Y te lo canta Mauro Mosquera Torturita no, dulzurita sí, torturita no ¿Dónde está la dueña de mi amor? ¿Dónde está mi corazón? Hace tiempo que no sé de ti, me enloquece esta pasión ¿Dónde está mi amante corazón? Dueña de mi inspiración Yo no te puedo olvidar, aunque quisiera No podré dejarte de querer toda la vida Tú jamás podrás querer como me has querido a mí Si yo fui tu primer amor, que no se olvida Yo quisiera verte, verte una vez más Aunque sea la última vez Ausencia ingrata como torturas mi vida ¿Dónde está la dueña de mi amor? Ausencia ingrata como torturas mi vida Te estoy pidiendo ternura porque me cansé de tanta tortura Ausencia ingrata como torturas mi vida Ausencia tú que pensabas poner, alivia mi pena Ausencia ingrata como torturas mi vida Yo estoy loco por volver a disfrutar mamita linda De tu hermosura Ausencia ingrata como torturas mi vida Ausencia, ausencia, ausencia ingrata mujer Ausencia ingrata como torturas mi vida Ya no podrás encontrar quien te pueda querer como yo Jamás en la vida Ausencia ingrata como torturas mi vida Oye, ausencia Tú que pensabas poner, alivia mi pena In the mix Deseándote Hoy tengo un deseo inmenso de volver a verte Y voy cruzando fronteras solo por tenerte Aunque faltan muchas cosas que hacer No interesa porque tú llenas todo mi ser Eres deseo para mi piel Eres tan dulce que no hay piel Pudiera compararse contigo Todo en ti lo veo divino En la distancia me encuentro yo Y es tan difícil que mi corazón Tranquilo, viva, tranquilo Desesperado, pálvoras, felino Tengo deseo de verte Y tenerte en mis brazos Decir que te amo Y en el silencio me escondo Muy desesperado pensando en tu amor Por eso salgo en las noches Buscando un alivio y respuestas no hay Solo tú me tranquilizas Toda esa ansia que internet te ensina Deseo mirarte Deseo besarte Deseo, deseo Contigo paso de hombre A ese niño alboraz felino Deseo mirarte Deseo besarte Deseo, deseo Yo quiero tenerte Yo quiero besarte Yo quiero sentirte Piel a piel Deseo mirarte Deseo besarte Deseo, deseo Tú verás lo que me gusta Mi porción exacta Precisa la justa Eso es lo que hay Mauro Mosquera Me duele a pan de bono Mira a ver Picos Sonaron los cañonazos La rumba ya se prendió Mi carlin siempre es de feria Anuncian que hay sabor Mujeres como las flores Caminan por la sultana Caleño con su campana Tocando ese típico Vaya y digale a su negra Que busca una pinta buena Y hoy nos vamos de rumba Pase que vamos a tirar a gar Sonaron los cañonazos Alístense pues muchachos Mujeres de tacón alto Que vamos a besar Este es El Fantasma de la Melodía En The Next Rumba, rompe Un homenaje Rumba, rompe Un ser muy cariñoso Rumba, rompe Al gran Miguelito Valdés Rumba, rompe Y el del pavo Rumba, rompe Rumba, rompe Rompe Rumba, rompe Rumba, rompe Rumba, rompe Si tu no cantas Me muero Me muero Oye el sonar de los cuerdos Me tocan repiqueteando Y las maracas cantando El alma del sonero Ah, la, 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 la Rumba, rumbero Toca, rumba, rumbero Rumba, rumbero Rumbero bueno Rumba, rumbero Del mundo entero Rumba, rumbero Toca, toca, toca Rumba, rumbero Rumba, rumbero Rumba, rumbero Rumbero, rumbero Rumba, rumbero Oye, amigo mío, ¿cuál es el lío? No pasa nada, todo está bien ¿Cuál es el dilema con esta mujer? Nos pone problemas y no sabemos qué hacer Esto se volvió una guerra entre dos amigos que desde niños compartimos Y ahora por una mujer tenemos la vida loca por culpa de una mujer Sabemos que no es celosa y a la final nos va a comprender Solucionemos este dilema y resolvamos este problema Una semana pa' ti y otra semana pa' ti Solucionemos este dilema y resolvamos este problema Yo creo que una semana es mucho Déjenos el problema así de esta manera Fin de semana pa' ti ¿Cómo? Fin de semana pa' mí Oye Yo creo que también Fin de semana pa' ti ¿Cómo? Fin de semana pa' mí Ya no hay amor No hay amistad Así dicen las mujeres y es verdad Ya no hay padre para hijo Ya no hay hijo para padre Pero es un animal que lo quiere a la bien Así dicen las mujeres y es verdad Ya no hay padre para hijo Ya no hay hijo para padre Así dicen las mujeres y es verdad Ya no hay padre para hijo Ya no hay hijo para padre Pero es un animal que lo quiere a la bien Así dicen las mujeres y es verdad Ya no hay mamá De una costilla de Adel Señores Hizo Dios a la mujer Para dejarle a los hombres Este hueso que robe Ay mamá que mucho tú sabes Toma un pa' que la ve Mira mamá esta que tú tienes la llave Toma un pa' que la ve Dame un putito de lo que tú sabes Toma un pa' que la ve Dame un traguito antes que se acabe Toma un pa' que la ve Ya San Juan tiene su autopista Ponce tiene un policeo Y se quiere un policeo Solo para los turistas Y ya que me echa un penderro Ay mamá que mucho tú sabes Toma un pa' que la ve Mira mamá esta que tú tienes la llave Toma un pa' que la ve Darme un puntito de lo que tú sabes Toma un pa' que la ve Dame un traguito antes que se acabe Toma un pa' que la ve Pa' que lave, pa' que lave, lave, lave Toma pa' que lave, mira mamita que tú quieras la llante Toma pa' que lave, tómate un traguito Conmigo mamá Toma pa' que lave, dame un chistito de tu calzabel Toma pa' que lave, dame un traguito antes que se acabe Tiene a mi son un pampoleo de una manera sin pan Tiene a mi son un pampoleo de una manera sin pan Cuando me pongo a bailar, todos dicen a la vez Que ruñidera mamá, que ruñidera Que ruñidera mamá, que ruñidera Ruñeme mamá No seas tan mala Ruñeme mamá La ruñidera Ruñeme mamá Pa' que lo baile Ruñeme mamá Este es el fantasma de la melodía Sin competencia Sin competencia Ruñeme mamá No seas tan mala Tu tí, tu tí, tu tí Tu tí, tu tí Tu tí, tu tí